Hay muchos factores que si nosotros le llegamos a esos campesinos, te aseguro que es la única forma de que haya mejor condición de vida y que consigamos lo que nuestra propuesta principal hemos tenido, la transformación social de Córdoba, para que esa persona de abajo, para que esa persona que ande de a pie, que ande en moto, tenga una mejor condición de vida. Nosotros lo que tenemos son la voluntad, la gana, el conocimiento, la sabiduría, el discernimiento y la preparación, la preparación profesional y la experiencia como empresario.